¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Arriba! ¡Chiga, chiga, su grito! ¡Que se sienta! ¡Sor! ¡Muyense! 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 ¡Ahí! ¡Aquí está! ¡Bella! ¡Rudy! ¡Y los reyes del Perú! ¡Gira, gira! ¡Tu cuerpo gira, gira! ¡Tu cuerpo gira, gira! ¡Tu cuerpo! ¡Suavecito! ¡Búmete pa' aquí! ¡Búmete pa' allá! ¡Búmete pa' aquí! ¡Búmete pa' allá! ¡Búmete pa' aquí! ¡Búmete pa' allá! ¡Sentimiento! ¡Búmete pa' allá! ¡Búmete pa' allá! ¡Búmete pa' allá! Y llorar no quiero por tu amor, aunque me duela mi corazón, mejor me olvido de tu amor Ay, qué dolor, qué dolor me estás causando, no me digas que yo tengo la culpita Y llorar no quiero por tu amor, aunque me duela mi corazón, mejor me olvido de tu amor Y llorar no quiero por tu amor, aunque me duela mi corazón, mejor me olvido de tu amor Ya no vuelvas, no me ruegues, en tus ojos, en tu rostro, dicen que ya no me quieres ¡Ajá! ¡Sigue! ¡Un más sabor! ¡Saguímos, seguímos, seguímos! ¡Wecky Producciones! ¡Ella es! ¡Bella! ¡Rubín! ¡La chica más hermosa! ¡Ahora levantamos las palmas arriba! Las palmas arriba a todos, los brazos arriba a todos, las palmas arriba a todos ¡Ahh! ¡Ahora las mujeres! ¡Esa vueltita, vueltita! ¡Sí! ¡Otra vueltita, vueltita! ¡Eh! ¡Esa vueltita, vueltita! ¡Sí! ¡Eso! Y como baila la familia Arisa Panacuela Y la señora Faustina Troila Así, 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 así mamita linda Tal vez fuera mejor que no volvieras Tal vez fuera mejor que te olvidaras Nos hemos hecho tanto, tanto daño El amor es de nosotros, es un martillo Nos hemos hecho tanto, tanto daño El amor es de nosotros, es un martillo Esta huentecita, una huentecita Esta huentecita, una huentecita Esta huentecita Huentita, huentita, huentita Suavecito, como anoche Como se batea la mujer, a ver Yo no sé cómo podemos consolarnos Yo no sé en qué camino encontrarnos Tú me necesitas ¡Salud! Por eso no habrá despedida ¡Muy bien! ¡Salud! ¡Salud! ¡Oye la cajita de cerveza! ¿Dónde está la chelita? ¡Ay, ay, ay! ¡Y qué bonito baila por allá, por el fondo! ¡Mira chocolate! ¡Oye las mujeres! ¡Ajá! ¡Qué hermosa! ¡Ahí está mi gente linda de chupa! ¡Dice! Me dices que te vas No puedo comprender Tú me decías Te quiero mi amor ¡Así! Me dices que te vas ¡Dice! No puedo comprender ¡Allá! Tú me decías Te quiero mi amor ¡Oye chiquita! ¡Cuánto amor me prometiste, mujer! ¡Cuánto cariño me prometiste! Ahora, ¿dónde está? ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue bailando! ¡Vamos, bella rubí! Porque se marchó ¡Sí! No puedo comprender ¡Ajá! Él me decía ¡Me decías! Te quiero mi amor ¡Amor! Porque se marchó No puedo comprender Él me decía ¡Te quiero mi amor! ¡Sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡Sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡Así! 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 ¡Ají! No sé si cuándo volverás Si ya te fuiste No lo entiendo Regresa pronto, mi amor ¡No, no, no! Si te marchaste Mi cariñito No sé si cuándo volverás Si ya te fuiste No lo entiendo Regresa pronto, mi amor Zapatea 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 ¡Eso, eso! ¡Zabecito! Y dale con ganas ¡Así! ¡Cómo se baila! ¡Keyji Richard! ¡Pantallas! ¡Key Chile! ¡Zabecito! 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 ¡Dice! ¡Za! ¡Za! ¡Zapateadito! ¡Za! ¡Za! Zapateadito Zapateadito Ahí, oye las mujeres Estos sombritos, estos sombritos Sacude, estos sombritos Sacude, estos sombritos Sacude Dale, dale, dale Ahí Eso sí Y tú le das la que te vas a leer Arriba Tú le das la que te vas a leer Arriba Tú le das la que te vas a leer